¿Qué es la vacuna? En cuanto a la vacuna, tenemos una perspectiva muy cercana de empezar una primera provisión, ya lo han anunciado las autoridades nacionales. De esta manera tendríamos vacunas en fines de diciembre para empezar a aplicar ya efectivamente enero, febrero y marzo. Y luego continuar hasta ver si podemos vacunar en este año 12 o 14 millones de bonaerenses. Este año fue muy traumático, muy complejo. El año que viene será un año de transición en donde podremos estar vacunando y generando estos niveles de inmunidad en nuestra población. Paralelamente avanzar con la agenda post-COVID o con COVID, porque será un año donde también tendremos que convivir, en el que nos moviliza, generar empleos, obtener actividad, profundizar la producción, reconstruir el entramado económico, social, productivo, que para nosotros el año que viene también es un año de mucho esfuerzo en ese sentido. Así que contentos de participar en esta jornada. ¡Gracias!